Una novia en Noruega tuvo que esperar un poquito a su prometido frente al faro en el que eligieron unir sus vidas. Y es que el novio se le ocurrió llegar a la boda nadando. Bueno, él nadó casi la milla y media desde su comunidad hacia la isla donde era la ceremonia. Y todavía se tomó un tiempo para vestirse. Para colmo, en medio del casamiento comenzó a llover, pero eso no le restó romanticismo el momento que sellaron con un tierno beso. Y Mari. Él quiso demostrar que él es un hombre muy vital. Y hablando de milenios, ¿tú sabes qué edad tiene ese caballero? 79 años. Eso era. Tenía que probarse antes de la boda. Estamos rodeados de milenios aquí.